Buenas noches, Poncho Buenas noches, País Vamos a cantar Llenas en esta zamba el recuerdo del ayer Y esta soledad que no puedo comprender Toda la alegría de saberte mía Nunca más le dé tener Toda la alegría de saberte mía Nunca más le dé tener La gloria de tu amor para siempre ya se fue Por ese camino donde no ha de volver No tengo consuelo cuando me desvelo Sin acariciar tu piel Y en la soledad de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía Sangre de mi corazón Segunda Te veo en el paisaje En el paisaje donde con Dios estás Y al altar del cielo le pido sin cesar Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu encanto alumbra mi pesar Si florece el llanto en las sombras de mi andar Cuando tu presencia Llega tras la ausencia De mis noches al soñar Y en la soledad de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía Sangre de mi corazón Sangre de mi corazón Buenas noches Chacarera nomás Cruzando los montes Vengo ya estoy por llegar Antes que la noche me sorprenda Con la oscuridad ¿Qué misterios tiene el monte Con su soledad? Solo el que conoce de este modo Puede asegurar Una bruja en el camino Me quiso atacar Entonces le dije Soy el diablo Déjeme pasar Parece que hay salamanca Eso puede ser Porque ya se escucha Chacarera del atardecer Segunda Si algún día Como todos Tengo que partir Antes que me vaya Tata, ya ya Yo le pedí Que me lleve guitarriendo A un mundo mejor A llorar el silencio Que me deje Con esa canción Todos los del norte Vienen trayendo Señor Cantos y alabanzas Que son coplantes Y así han juntado La nube Viene por llover Yo sigo cantando Los chacareros del atardecer Buenas noches Poncho de Oro Buenas noches País Buenas noches Catamarca Muchísimas gracias Un placer enorme Estar compartiendo Esta noche De poncho virtual Un poncho diferente Pero con las mismas ganas Y con las mismas fuerzas De siempre Esta noche Acompañado De grandes amigos De la vida Lulo Machado En bajo Franco Zárate En bandoneón Luis Carlos Bazán En guitarra Y Eber Bayos En batería David Ovejero También está ahí En la asistencia Tití Suárez Y toda la gente De Cara Fea Producciones Que brindaron Un excelente trabajo Para que los artistas Estemos muy cómodos Acá La verdad que Muy agradecidos A todos Sobre todo A la gente Del Ministerio De Cultura Y Turismo Que nos Nos brindaron Esta posibilidad De estar junto A todos ustedes Así que vamos a hacer Una chayita Para que canten Y bailen en casa Y hagan muchas palmas Y con esto Nos vamos a ir Despidiendo De a poquito Así, ¿no? Vámonos más La Chaya del Poncho Caca, marca Esta de fiesta La fiesta del Poncho Que nos vamos a festejar Traigan vino Y agua ardiente Denle fuerte al bombo Y vamos a cantar Traigan vino Y agua ardiente Denle fuerte al bombo Y vamos a cantar Y si están sintiendo Y si están sintiendo frío No hay nada mejor No hay nada mejor Que un Poncho catamarqueño Va a sentir calor Va a sentir calor Que un Poncho catamarqueño Va a sentir calor Va a sentir calor Ya se preparan los chacos Y se le prende el cuete Y se le prende el cuete Me tabo chinchear Que pa' el lado de Villacubas La cosa está que arde Que lindo velai Que pa' el lado de Villacubas La cosa está que arde Que lindo velai Y si están sintiendo frío No hay nada mejor No hay nada mejor Que un Poncho catamarqueño Va a sentir calor Va a sentir calor Que un Poncho catamarqueño Va a sentir calor Va a sentir calor Me echen el Ponchito al hombro Corazón alegre Y hasta charpa ya Que en la casa El Chueco Leiva Seguro la falla Ya va a comenzar Que en la casa El Chueco Leiva Seguro la falla Ya va a comenzar Y si están sintiendo frío No hay nada mejor No hay nada mejor Que un Poncho catamarqueño Va a sentir calor 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 Y si está sintiendo frío Y si está sintiendo frío No hay nada mejor Muchas gracias Fuequita cuyana Para todos los compadres guitarreros Y nos vamos nomás ¡Eso! ¡Vamos, Lulú! Y este es muy cierto, ¿eh? A mi negra le han dicho que ando en amores, que ando en amores A mi negrita le han dicho que ando en amores, que ando en amores Qué malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores Qué malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores A mi negrita le han dicho perras mentiras, perras mentiras Qué culpa tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Qué culpa tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Si nací guitarrero y cantor, me quemé con mi vieja costumbre Que mi negra nunca se enoja, si ella sueña de mi cariño Pero a quien no le gusta fallear, cantando tona y chupando tona Cucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Cucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Escucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Si te ven en lo oscuro, te inventan cosas, te inventan cosas Si te ven en lo oscuro, te inventan cosas, te inventan cosas Si alguna vez anduve enamoríos, enamoríos La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino La culpa no fue mía, sino del tinto, sino del tinto A la vuelta, si nací guitarrero y cantor Déjenme con mi vieja costumbre, que mi negra nunca se enoja Si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta farnear Cantando tonada y chupando por ahí Buenas noches Poncho, muchas gracias